El Congreso del Estado designó a la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional, Nora Merino Escamilla, como presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para lo que resta de esta legislatura. ...con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 97 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla. Declara electo por mayoría de votos para presidir la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esta sexagésima legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla a la diputada Nora Jessica Merino Escamilla por el pedido de 4 de marzo al 14 de septiembre de 2021. En sesión plenaria rindieron protesta los primeros ocho suplentes de diputados que dejaron el cargo para ir por una candidatura y competir en la elección intermedia 2021. Se trata de Guadalupe Peralta Méndez, Abundio Sandre Popoca, Gustavo Adolfo Huerta Gamboa, Cirilo Trujillo Lezama, Maribel Posadas, Juan José Rueda de la Peña, Gerardo Fernández Pérez y José Manuel Hernández Vargas. Como diputadas y diputados integrantes de la sexagésima legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Para tal efecto solicita tecnologías de la información, den acceso a esta sala virtual a los ciudadanos antes referidos. Los nuevos diputados permanecerán en el cargo mientras los propietarios concretan la candidatura, aunque podrían regresar antes si no logran sus aspiraciones. Por otro lado, el legislativo recibió la solicitud de licencia de cuatro legisladores por tiempo indefinido mayor a 30 días, por lo que serán llamados sus suplentes a rendir protesta. Durante la sesión de este jueves ingresaron tres iniciativas del Poder Ejecutivo, la Iniciativa de Ley Orgánica del Centro de Conciliación, la Iniciativa de Reforma al Poder Judicial y la Iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que buscan dar cumplimiento al mandato constitucional para implementar la reforma laboral en el Estado de Puebla. Para hacer noticias informó Miriam Espinosa.